bienvenidos a este tutorial de cómo grabarse con celular desde la casa para comenzar necesitamos pensar en cuatro cosas básicas sonido luz cámara y un buen fondo por qué nombro el sonido de primero porque es lo más importante entre los otros elementos yo prefiero ver un vídeo que está bajo de calidad pero que cuente con una voz clara y sin ruido el sonido es algo que no se puede descuidar así que para ello tenemos que tener en cuenta las siguientes recomendaciones primero asegurarse de que no hay factores obvios de ruido tales como construcciones carros licuadoras aspiradoras o cualquier otro factor que sea fácilmente identificable desde el exterior en su mayoría no es posible controlar de una única manera todos esos tipos de ruido así que lo más práctico que está a su alcance es cerrar las ventanas y puertas de su casa o apartamento para aislar el máximo del ruido exterior segundo revisar que no hay ningún factor interno como niños jugando en la casa un ventilador que apunte hacia el micrófono un televisor prendido o cualquier otra cosa que pueda ser controlada desde el interior de su casa todos esos elementos y más están bajo su control así que procuren mantenerlos en silencio tercero si desea ser más meticuloso es bueno grabar un audio de prueba sin decir nada para posteriormente escucharlo y ver que la señal esté limpia ya que el micrófono puede captar sonidos que a usted se le pudieron pasar por alto ahora que hemos identificado las fuentes de ruido debemos proceder a elegir un dispositivo de grabación de audio tenemos tres opciones primero es un micrófono dedicado que es esto es un dispositivo de grabación externo que se conecta a su celular o cámara para mejorar la calidad de audio hay una amplia variedad de tipos ya que estos tienen infinidad de aplicaciones y básicamente si ya cuenta con uno ya sabe cómo se utiliza sin embargo la manera más sencilla de identificar si el micrófono sirve para su celular es la siguiente si el conector de 3.5 milímetros el famoso jack tiene tres rayas negras se llama trrs es apto para celulares y generalmente la parte de plástico es gris si cuenta con dos rayas negras se llama trs por lo cual es apto para cámaras digitales y normalmente la parte de plástico es negra así que recuerde tres rayas celular dos rayas cámara por lo cual si tiene uno de dos rayas para cámara y lo quiere para el celular necesita un convertidor de trs a trrs segundo usar el manos libres esta puede ser la mejor relación precio calidad ya que el manos libres cuenta con la ventaja de acercar el micrófono directamente a su boca lo cual amplifica naturalmente el sonido de la voz no hay mucho que explicar al respecto más que conectarlo hace una pequeña prueba de sonido y listo el manos libres también puede ser un set de audífonos con micrófono la tercera opción es usar el micrófono incorporado de su celular esta opción es muy buena siempre y cuando no haya mucho ruido ambiente como el que mencionamos anteriormente recuerde debe hablar fuerte y claro ya que los micrófonos de los celulares captan todo tipo de sonidos y al estar lejos de la fuente emisora en este caso su boca captan más ruido ambiente resumiendo esto de manera fácil y práctica revise que nadie ni nada esté haciendo ruido y grave con el método que tenga a la mano sea un micrófono externo manos libres o directamente su celular ahora pasamos a la luz el segundo elemento más importante porque no es el 4k o el celular no en ningún celular ni la mejor cámara de cine puede grabar sin tener luz así que la luz es primordial a la hora de grabar pero como podemos tener buena luz desde la casa fácil luz de sol es sin duda la mejor de todas que se debe hacer entonces para aprovecharla buscar una ventana grande o ventanal y ubicarse frente a él como mirando para afuera o sea que el celular graba desde afuera para adentro y usted mira en dirección hacia la ventana básicamente la luz debe darle en el rostro esto es la indicación general pero si queremos mejorar el resultado procuremos que el sol no entre directamente por la ventana sino que esté encima o a los lados ya que si un rayo ingresa intensamente hace que la imagen se vea muy contrastada y la exposición no sea la correcta si en su caso es imposible que la luz no entre directa puede cubrir la ventana usando una sábana delgada blanca papel de calcar una hoja típica impresora o cualquier elemento que tenga la mano que pueda difusar la luz lo importante es que el color de estos elementos sea blanco si usa otro color como una sábana verde la luz también será verde y se verá muy mal la mejor manera para que todo esto se vea bien es que la ventana esté frente a usted pero si la tiene un lado también podría funcionar ahora hablemos de cámara vamos con la configuración y posición del celular son varios puntos así que hagamos de esto una lista importantísimo limpie la cámara de su celular con un paño de microfibra o una tela suave cualquier huella dactilar o cabello puede dañar completamente su vídeo revise que tenga espacio suficiente en la memoria del solar para grabar tercero el vídeo debe realizarse de manera horizontal tenga en cuenta no torcer la imagen para ningún lado revise que esté estable y balanceada cuarto todos los celulares cuentan con opciones de vídeo por favor utilice la más alta configuración de su modelo normalmente cuentan con una opción de 1090 x 1080 a veces escrita con 1080p y más conocida como full hd si ve que hay una opción que diga 1440 p 2160 p o 4k selección en la esta configuración normalmente se encuentra abriendo la cámara seleccionando el modo de vídeo y abriendo el botón de configuración en dispositivos android en dispositivos apple ingrese a la configuración general del dispositivo y busque la opción que diga cámara ahí verá un ítem llamado grabar vídeo quinto grave con su cámara trasera esta es la que se encuentra el respaldo de la pantalla es la mejor cámara que tiene su dispositivo sexto ubique la cámara en un trípode con soporte para celular si lo tiene si no puede usar cualquier método casero con tal de mantener el celular estable séptimo para el encuadre lo mejor es estar en el centro de la imagen con el celular a la altura de los ojos y en el centro del rostro no lo incline hacia ningún lado use a otra persona o algún objeto que pueda ubicar en donde quedará su rostro para poder encuadrar y luego de hacerlo ubíquese en esa posición octavo se puede realizar la grabación de pie o sentado tenga en cuenta tener la espalda recta y no encorvarse durante la grabación noveno una vez esté listo comience la grabación ubíquese en la posición correcta mire la cámara por tres segundos y luego empiece a hablar al terminar igualmente espere unos tres segundos mirando la cámara y luego proceda a apagar la grabación finalmente vamos a definir el fondo de la grabación para lo cual lo más importante es buscar algo que no distraiga la audiencia un fondo plano como éste es una buena idea también un fondo blanco como una pared o simplemente una habitación sin muchos elementos es su mejor opción por ejemplo aquí estoy en una habitación que tiene un fondo muy saturado lleno de cosas que distraen enormemente por ello no es una buena idea usar fondos así de cargados ahora en este espacio contamos con dos opciones una luz frontal y un fondo de closet con puerta o una luz de tres cuartos y una pared blanca cualquiera de las dos opciones es válida esta es la luz frontal con el closet de fondo esta es la luz diagonal tres cuartos con la pared blanca de fondo bueno este básicamente es el final del vídeo pero en este momento les voy a dar algunos tips para que esto pueda ser mucho mejor entre más grande la ventana mejor si tiene un ventanal úselo como fuente principal de luz busque habitaciones que no estén vacías ya que los elementos como estanterías sillas mesas telas o cualquier otra cosa hacen que el sonido no rebote tanto generando una mejor calidad también puede colgar algunas sábanas en la pared con el fin de atrapar mejor el sonido al elegir un fondo asegúrese de los detalles no se ve muy bien presentado que haya desorden de fondo o elementos que no estén acordes a la temática evite cualquier simbología o logotipos que puedan llegar a generar algún tipo de polémica nunca grabar bajo situaciones de contraluz por ejemplo dándole la espalda a la ventana eso genera que la imagen se degrade completamente y no se vea usable cada celular tiene un menú diferente así que consulte con el manual o busque en google su referencia exacta por si llega a tener problemas por favor no use filtros de colores o emojis durante la grabación eso fue todo en este tutorial nos vemos en una próxima ocasión